Gracias a ti seguiremos sosteniendo la reflexión, el compromiso y la esperanza. Con este mensaje de alguna forma queremos llegar a todas las personas que reciben nuestros cuadernos, nuestras publicaciones, que nos leen en el blog, son más de 40.000 personas a las que cada año apelamos para acompañarnos y ayudarnos también a sostener nuestro trabajo, porque somos conscientes que en estos momentos de crisis, de pandemia global, son muchas las preguntas que surgen y nosotros queremos estar allí para ayudar a mejorar estas preguntas o incluso si podemos responder algunas de ellas.